Mi nombre es Elida Estela Rodríguez Roja, mi grado es cuarto A, el colegio donde estudio es, se llama Alfonso Cortés, lo que me gusta, mi color favorito es morado, lo que me gusta hacer es colorear, y gracias por todos, Madrena. Yo soy, yo me llamo Milton Josué, yo me llamo Milton Josué, Rodríguez Roja, yo estoy en primero A, mi color favorito es el rojo, y lo que me gusta es jugar y colorear, y gracias por todos, Madrena.